El Papa Francisco viajará a El Cairo los días 28 y 29 de abril próximo. Se reunirá con Ahmed Altayyeb, gran imán de la mezquita de Al-Azhar, principal autoridad del Islam sunita y uno de los mayores críticos del yihadismo. Un encuentro que llega tras una década de distanciamiento entre esa institución y el Vaticano. Francisco también tiene previstas reuniones con el Papa copto-ortodoxo Teodoro II, líder de una comunidad blanco de incidentes violentos y el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Para Egipto, la visita contribuirá a reforzar el mensaje de paz y tolerancia y el diálogo entre todas las religiones, así como a rechazar el discurso del terrorismo y del fanatismo.